Pero bueno, sigamos porque aunque Gabriel Soto e Irina Baeva ya ganaron la denuncia en contra de la conductora Laura N. y deben ser indemnizados, la situación de la presentadora es delicada. ¿Qué pasaría si no tiene la liquidez para pagarles? El abogado de los actores, Gustavo Herrera, responde. En octubre del 2020, Gabriel Soto e Irina Baeva demandaron a Laura N. acusándola de difamación, amenazas, acoso y discriminación luego de las declaraciones que la peruana hizo en contra de la pareja. Y alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una hija de p*** y póngale p***, es una hija de la p*** y póngale p***, que me vale un p***, lo puedan decir, ¿ok? Hermosa, preciosa, es una diosa, es una cosa impresionante lo linda que es. Pero, como mujer, no es ejemplo para nadie. Una mujer que destruye hogares, para mí, no es ejemplo. Ojo, no digo que Gabriel Soto no sea el culpable, es el desgraciado, lo declaré la rata del año. A un año de iniciado dicho proceso legal, el abogado de los actores, Gustavo Herrera Torres, anunció que han ganado la batalla. Es correcto, el día de ayer salió publicada la sentencia definitiva de primera instancia donde se condena a la señora Laura Bozo a pagar, a indemnizar y a reparar el daño moral ocasionado a Gabriel Soto e Irina Baeva, con motivo de las declaraciones que hizo en diversos medios televisivos con expresiones que denigran, que ofenden, que afectan su imagen de coro, reputación y su personalidad. ¿La situación de la cantidad que tiene está obligada a pagar la señora Bozo? Una vez que cause ejecutoria la sentencia contra Laura Bozo, vamos a proceder a hacer un incidente de cuantificación económica para que el juez valore las pruebas que le estemos exhibiendo y prudencialmente dicte una sentencia interlocutoria donde va a fijar la reparación económica a que tienen derecho Gabriel Soto e Irina Baeva. Comprueba que Laura no está en condiciones de pagar o que no tiene cómo pagar, ¿qué van a hacer? Mire, usted me está diciendo que en el supuesto caso, sin conceder que Laura Bozo fuera insolvente en apariencia, tenemos muchos recursos para demostrar y para embargarle bienes o derechos que tiene. Ella tiene regalías, percibe regalías, también se le pueden embargar esos derechos y se le notifica a las televisoras o a las revistas. ¿Y a los derechos entonces estaríamos entendiendo esta parte de derechos de autor o derechos del INPI? Si su nombre está registrado ante estas dos instituciones, ustedes podrían embargarlo y ella ya no podría recibir nada que esos nombres generen durante cierto tiempo, depende de la sentencia del juez. Obviamente, es parte de los derechos que se le pueden embargar a una persona porque no olvidemos que la marca, que el nombre comercial, tiene un valor económico. Pues mira, definitivamente y ha sido un análisis, desde el día uno me parecieron lamentables, espantosas las declaraciones de Laura Bozo en aras de quererse hacer notar, hacerse la muy fuerte, la mujer. O sea, eso le ha traído más problemas y la falta de sensibilidad que puede tener. Como Eduardo lo decía, Lalo lo decía, hay que ofrecer una disculpa, pedir perdón, avanzar, crecer, evolucionar. Y Laura no lo ha querido hacer. Por eso, este el día de hoy, desafortunadamente para ella, es conmigo. Así es, el abogado decía, insolvencia en apariencia, o sea, que aparentemente no tiene con qué pagar. Yo me río porque digo más bien insolvencia en desaparición, porque no aparece. Ok, le van a cobrar. Y a None, él estaba hablando de regalías, ¿no? Tiene que regresar algún día, no puede entrar a Estados Unidos, no puede entrar a Perú. Él habla de embargar ciertas propiedades, regalías, que es lo que comentábamos, de programas que se están transmitiendo. Que se estén retransmitiendo sobre eso, ellos dirían, venga, chupacá, cobrámonos. Y eso es lo desafortunado de una mujer que siempre ha tenido la bandera de salir en defensa a las mujeres. Entonces, nadie somos quien para juzgar y criticar de esa forma y denostar a otra persona, sea quien sea. ¿Por qué? Porque no estamos en esas cuatro paredes de intimidad. ¿Por qué? Porque no tenemos la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque solamente sabemos lo que se filtra en medios, pero no sabemos la realidad de una pareja. Entonces, no podemos ni asegurar, ni garantizar, y mucho menos señalar a una mujer. Porque, como bien lo vimos ahí, el discurso fue más en contra de Irina que de Gabriel, que en este caso el del compromiso era Gabriel. Y aún así no podemos garantizarlo. Y es que aparte, ¿con qué estatura moral hablas de otra persona de esa manera? Porque hacemos un análisis así concienzudo, de P a P, de arriba a abajo, de la A a la Z, de cada uno de los seres humanos. ¿Quién sabe quiénes pasaría un examen así? ¿Bajo qué parámetros? ¿Y con qué pistola lo hacen? Perdón, pero pésimamente mal de Laura Bosso. Ahora, se cometen muchas cosas, hay muchas polémicas, controversias, de no ser así no tendríamos estos programas. Sí hay muchos errores por parte de los famosos, pero puedes criticar, puedes opinar sin tener que insultar. No, llamarle a Gabriel Soto, la rata del año, me parece como que excesivo, ¿no? No, pero ella le dijo hija de... Sí, ahí, ahí.